¡Hola a todos y todas! ¿Querés conocer 6 dichos bien argentinos que decimos casi todos los días? Tus amigos se van a quedar con la boca abierta cuando te escuchen decirlos. Quédate entonces, así te los aprendes todos. Bienvenidos y bienvenidas a Argentoc, historias en español argentino. Me llamo Mariel y soy tu profe de español en este podcast. Si querés tener acceso a las transcripciones gratuitas del episodio, podés entrar a argentoc.com ¡Buena, gente hermosa! ¿Cómo están hoy? Por acá todo bien. Qué copado estar trayéndoles otro episodio de Argentoc y poder contarles muchas cosas sobre la cultura argentina. ¿Te acordás que te dije que estoy viajando por Argentina? Bueno, ahora seguimos bajando con mi esposo Mariano y ya estamos por la Patagonia. ¡Tremendo lugar! Es mágica esta zona de lagos, montaña y bosque. Ya estuvimos por la provincia de Neuquén y ahora ya estamos en Lago Puelo, provincia de Chubut. Y vamos a estar por acá un buen tiempito. ¿Y qué onda el episodio de hoy, che? Estoy segurísima que te encanta aprender expresiones que son bien argentinas. Y bueno, por eso te traigo unos dichos re-argentinos que solo usamos acá y que no creo que usen en otros países hispanohablantes. Ahora voy a ir explicándolos y después vas a poder escucharlos en contexto con una conversación que voy a tener con Mariano. ¿Te quedás por acá entonces? Bueno, empezamos por la primera. Menos onda que bandera de chapa. Hay varias expresiones que empiezan con menos onda que, pero la de bandera de chapa es la más común. La chapa es un material que se usa, por ejemplo, para el techo de una casa. Ya saben que en Argentina usamos mucho la expresión buena onda o mala onda, ¿no? Además, la onda es una forma que aparece en el pelo o, por ejemplo, en la ola del mar. Podemos decir, por ejemplo, que la bandera argentina ondea con el viento. Y por eso, una bandera hecha de chapa es imposible que tenga onda. Por eso es una expresión que usamos cuando una persona es mala onda o directamente es una persona sin onda. O sea, seria o aburrida. Número 2. Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Es una expresión que usamos un montón porque la ciudad de Buenos Aires es la capital. Y al ser un país tan centralizado, hay muchas cosas que solo funcionan allá. Para hacer trámites, para volar al exterior, para hacer reclamos, etc. Hay que ir a Buenos Aires en muchos casos. Número 3. Transpirado como testigo falso. Lo usamos cuando estás transpirado por hacer ejercicio o porque estás nervioso. Igual que un testigo falso en un juicio. Por ejemplo, el testigo de un crimen que en realidad no presenció el crimen. Y por eso, es un testigo falso. Número 4. Contento como perro con dos colas. Bueno, este casi que no lo tengo que explicar. Me parece que es bastante evidente, ¿no? O sea, los perros mueven la cola cuando están contentos. Y si tuviesen dos colas, estarían doblemente contentos. Y por eso usamos este dicho. Número 5. Vos querés la chancha a los 20 y la máquina de hacer chorizos. Este es un dicho bastante viejo, pero que todavía se puede escuchar. Lo usamos para expresar que una persona las quiere todas. O se quiere quedar con todo. Claramente tiene su origen en el campo. La chancha es el animal. Como el cerdo, significa lo mismo. Los 20 se refiere a 20 chanchitos que podría parir la chancha. O sea, casi imposible que una chancha pueda tener tantos chanchitos. Y la máquina de hacer chorizos es justamente para poder procesar a los chanchos. O sea, las querés todas. Sería un abuso que una persona tuviera todo eso. Y vamos con el último. Número 6. El que no llora no mama. Esta expresión la podés escuchar en la canción de tango, Kambalache. Literalmente se refiere a un bebé que llora para conseguir la leche de su madre. Y la usamos para decir que, si no te quejas, no vas a conseguir nada. Y acá vengo con un par de palabras bonus. Así podés entender bien todo el diálogo. Usamos la palabra sanatear cuando alguien dice muchas cosas sin sentido. Cuando son palabras vacías. Y una persona que sanatea es un sanatero. A veces jodemos en Argentina porque hay muchas personas que opinan sobre temas que desconocen. Y en ese caso decimos que son unos sanateros. Y la última palabra, antes de empezar con el diálogo, es la palabra turro. Una palabra que ya nombré otras veces. Si digo que una persona es re turra, estoy diciendo que es una persona deshonesta. Que tiene malas intenciones. Bueno, ahora sí. Te dejo que escuches los diálogos que tenemos para vos. Che, ¿vos a quién vas a votar? No sé, Che. No confío en ningún político, la verdad. Viste cómo es. Por la plata baila al mono. Sí, sanatean para conseguir los votos. Y después se guardan todas las promesas de campaña en el bolsillo. Che, ¿qué pasó? Estás transpirando como testigo falso. Sí, hace un calorazo. Encima estuve haciendo fila bajo el rayo del sol por un reclamo que tuve que hacer. Uh, ¿qué pasó? Nada, que la obra social no me quiso hacer el reintegro. Uh, sí. Hay que reclamar, entonces. El que no llora no mama. Sí, encima me dicen que tengo que ir a Buenos Aires porque acá no toman reclamos. Uh, no me extrañen. Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. Sí, pero en una ciudad de 500.000 habitantes la verdad es que tendrían que hacer una sucursal estos turros. ¿Y vos también? ¿Querés la chancha a los 20 y la máquina de hacer chorizos? Bueno, lo que pasa es que encima los que atienden tienen menos onda que bandera de chapa. ¿Y qué onda? ¿Ya estás con todas las ganas de usar los 6 dichos que te enseñé? No seas turro y escribí un ejemplo usándolos por mail o por Instagram. Ya al próximo episodio te voy a venir con una entrevista que sé que te va a gustar. Acuérdate que podés usar las transcripciones cuando las necesites, que te ayudan un montón a entender mejor. ¡Hasta el próximo episodio! Muchas gracias por escucharme. Estoy contenta de ayudarte y también inspirarte para seguir aprendiendo el castellano rioplatense. Podés encontrar la transcripción del episodio si entras a argentoc.com Si te gusta este podcast, no te olvides de suscribirte y dejarme 5 estrellas en tu plataforma favorita. ¡Chau, chau!